Equipo, continuando con la gestión integral de la prevención y actuación de emergencia, vamos a ver el marco internacional denominado Marco de Acción Yogo. Vamos a ver por qué es ese nombre y vamos en cada uno de los aspectos a denominar cuáles son las prioridades de acción que se tienen dentro de este marco de acción. Veamos un poco los antecedentes. Hasta ahora que hemos visto que básicamente para trabajar con la reducción de riesgo de desastres requerimos de una firme voluntad política, adicionalmente de un entendimiento público, de un esfuerzo colectivo y lo más importante es ver cómo se puede estandarizar el aumento de la resiliencia de las comunidades y naciones. Para ello, la evolución ha sido, desde los años 90, el desarrollo de la década internacional para la reducción de desastres. Esa época marcó un hito porque básicamente dio la firme voluntad de las naciones a emprender el tema de la reducción de riesgo. Posteriormente a esa década vino todo lo que se llamó la estrategia de Yokohama para un mundo más seguro. En el marco como tal de esa estrategia se vio cómo ella fue la pionera en establecer unos grandes principios de la reducción de riesgo. Posterior a esta estrategia de Yokohama vino el desarrollo de la estrategia internacional para la reducción de desastres, considerado como un programa permanente y es lo que ha contribuido a todas nuestras naciones a que podamos tener unos elementos estandarizados. Con otras cumbres como la de Johannesburg, en otra cumbre mundial sobre el desarrollo sostenible como la de Johannesburg en el 2002, se dieron algunos pasos importantes sobre los elementos de la reducción de riesgo de desastres. Es así como hoy en día tenemos todo un marco de acción con objetivos estratégicos, con una imagen objetivo y básicamente con unas prioridades de acción. Continuemos con este marco de acción Yokohama. Del 18 al 22 de enero del 2005, efectivamente en Japón, en la prefectura de Yokohama, en la ciudad de Kobe, se desarrolló esta reunión denominada el marco de acción Yokohama. Es considerada el instrumento más importante a nivel internacional para la reducción de riesgo de desastres. La estrategia de Yokohama había dejado algunos retos y vacíos relacionados con los temas de gobernabilidad, de gestión del conocimiento, de poder identificar los riesgos, la evaluación, el monitoreo y la alerta temprana, y poder estimar o reducir los factores que se denominan subyacentes. En el marco de todos estos vacíos se establece el desarrollo del marco de acción Yokohama. Dentro de los restos del contexto podemos ver el incremento de pérdidas por desastres, los riesgos regionales y globales, los mecanismos de desarrollo sustentable muy asociados a la reducción de la pobreza, porque hay algo que no podemos olvidar. Cuando hablamos de gestión integral de riesgos, es indispensable que pensemos en nuestra visión es alcanzar un desarrollo sustentable, como un equilibrio armónico entre lo económico, lo ambiental y lo social. Para ello debemos desarrollar unos elementos de planificación, es decir, disponer planes, programas y proyectos, desarrollar una adecuada gestión integral de riesgos y esa ecuación es igual a nuestro y querido desarrollo sustentable. Para ello, entonces, es fundamental que podamos desarrollar y fortalecer capacidades, no solamente a nivel nacional, sino debemos llegar incluso hasta los niveles de familia. ¿Cuál es entonces nuestra imagen objetivo del marco de acción Yokohama? Esa imagen se planteó con un horizonte de planificación de 10 años, es decir, se estableció la reunión de todas las naciones en el 2005 y se visualizaba hasta el 2015. Entonces, esperamos que en el 2015 se establezca la reducción considerable de todas las pérdidas ocasionadas por los desastres, pero no solamente en términos de vida, sino de bienes sociales, económicos y ambientales, tanto de las comunidades como de los países. Como cuando vamos a armar un rompecabezas, siempre vemos cuál es la figura que voy a ver, pues esa es nuestra imagen objetivo en el caso de la reducción de desastres.